Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3Sports. Si bien las ganas son un ingrediente importante a la hora de practicar deportes, hay que invertir siempre un poco de dinero. Por eso en 3Sports les traemos el top 5 de los deportes más caros de practicar. Empecemos con los deportes ecuestres. Participar en las carreras de caballos, equitación y polo se convierte en un sueño para muchos por los elevados costos del equipamiento, la adquisición de caballos, su mantenimiento y el dinero para viajar a los eventos y competencias. Además, las lesiones en el polo son frecuentes, así que también se hace necesario tener un buen seguro médico. Pertenecer a la Fórmula 1 requiere de un compromiso de por vida. Hay que arrancar por las carreras de cars, luego se pasa a los stock cars, los que se utilizan en NASCAR. Y con tiempo, dinero y algo de suerte se llega a la Fórmula 1, donde una sola llanta cuesta más que un coche de calle. Además, hay que destinar alrededor de 190 mil dólares para participar en alguna competencia. Por eso son tan importantes los patrocinios. Otro deporte costoso de practicar es la vela. Pertenecer a la élite de este deporte náutico es bien difícil. Para empezar, se debe contar con un bote de alta gama y con gran equipación. Hay que tener en cuenta el costo del lugar donde se guarda el bote. Destinar más dinero para su mantenimiento, ya que normalmente solo se navega dos o tres meses al año. El wing-switting es un tipo de paracaidismo en el que se usa un traje con alas que crea resistencia contra el aire y está diseñado para planear cómo lo hacen las aves. El traje cuesta aproximadamente 2.500 dólares. Adicionalmente, se requiere invertir en clases de paracaidismo, un piloto, un avión, un seguro de accidentes, que normalmente es costoso por el nivel de riesgo al que se exponen los deportistas, entre otros. Por último, tenemos las competencias en globo aerostático. Además del globo, que debe ser diseñado para alcanzar altas velocidades, se necesita de tecnología de navegación integrada. También hay que pagar para guardarlo, tomar clases de capacitación, hacer prácticas y tener el dinero suficiente para adquirir los derechos de inscripción en las carreras, que son bastante elevados. El hecho de que sean los deportes más caros de practicar, no significa que sean los que más dinero aporten a estos deportistas. Nos vemos en una próxima entrega de 3Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!